Susana Harp celebra dos décadas de proyectos e historias con un nuevo disco, en el que integra distintos géneros musicales y un concierto el próximo 13 de mayo en la Ciudad de México, 20 años de ZON. Los discos que hago son temáticos, entonces hay veces que hay que abordar géneros que en otros momentos de la vida no he tenido que hacerlo, no porque no me gusten, sino porque he tratado siempre como de llevar una línea de investigación, una línea que me ayuda a darle forma al disco. Para mí los discos son historias cantadas, historias con música. Hice dos discos, ahorita tengo terminado este primero que le puse, pues como se llama el concierto, 20 años de ZON. Aquí lo que estamos juntando son cinco discos que existen en el mercado, que es Echkenda, Belecru, Fandangos de Ébano, Ahora, y también tenemos un disco más, Aguadiosa, también hay parte de Aguadiosa, y hay un disco más que nunca lo saqué, que fue un disco en vivo, que ya sabes, de estas cosas que la mezcla no quedó como yo quería y que de pronto dije, mejor no. En este concierto voy a hacer tres piezas que nunca canto, que son precisamente autores, chistosamente todos son cubanos, que me acompañaron desde antes, desde los 14, 15, 16 años, y durante el tiempo de la licenciatura que estuve todavía estudiándolo en Oaxaca. Entonces, pues van a estar ahí, van a estar ahí cosas que normalmente no abordo, pero ahí van a estar porque quiero contar realmente un poquito de esta historia. Va a estar Silvio Rodríguez, va a estar Pablo Milanés, van a estar un ZON cubano por ahí que me acompañó siempre. Y de la gente contemporánea, pues evidentemente para mí, para mí la gran cantante de este país es Eugenia León. Yo lo estoy festejando porque de verdad creo que me la merezco, o sea, y si yo no me festejo a mí misma, pues ¿quién lo va a hacer? Es como algún día me voy a dar mi propio premio de mis discos vendidos y ese tipo de cosas que te dan las disqueras, pues lo voy a hacer yo, me lo estoy inventando, ¿eh? No creas que no lo voy a hacer. Con información de Maricruz González y Ana Karen Alvarado, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.